Contanos toda esta locura hermosa que hiciste. Es un gran proceso productivo, me estuvo inspirando ahí en las clases de la señora Rara como siempre. Y estaba flasheando un poco qué pasa, por ejemplo, con el pan. Que hay una espiga, hay un montón de procesos muy complejos y termina en una gran medialuna. Y es aquel niño que lo sabe todo se va a comer la medialuna. ¿Y eso tiene manera de moverse lo que está ahí? Hay una magia escondida en este mural que es el arte cinético. Sí, el arte cinético. Van a ver esto, esto es una magia nueva, Pablo, podés operar aquí. A ver, operen. ¡Un, dos, tres, va! Mientras rueda la rueda del ferrocarril, yo les digo a todos y a todas que hoy a las 14.30 voy a estar haciendo una nota con René Sayago, que él es apicultor. Así que por favor acompáñenme ahí en el vivo de ArrobaMundoZamba a las 14.30. Pero a las 14.30 vamos a estar ahí. Nos despedimos mirando este hermoso trabajo de San Espiga. Y nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Qué bonito es eso. Adiós. Adiós. Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Ya me aburro y viajo en el tiempo.